No puedo sufrir darle una vez más Pero nada se detiene, solo vivo para ti Dame solo un beso que me alcance hasta morir Como un dicio que me duele y en tu vida me acasó No puedo sufrir darle una vez más Pero nada se detiene, solo vivo para ti Dame solo un beso que me alcance hasta morir Como un dicio que me duele y en tu vida me acasó Luna, donde abandó los pasos Tiempo rico grande en la luna de tus grandes Silencio, se abre la tierra Se alzan los mares al compás de Portugal Y cuando me acercas se acelera mi dolor Me da siempre, me hago sueño y me vuelvo a consumir Dame solo un beso que me alcance hasta morir Como un dicio que me duele Quiero mirarte a los ojos Luna, no me abandones más Tiempo recuperarte en la luna de tus grandes Silencio, se abre la tierra Se alzan los mares al compás de Portugal Luna, no me abandones más Adiós, te irás a tus grandes Tiempo recuperarte en la luna de tus grandes Tiempo recuperarte en la luna de tus grandes Lula, ¿no?